Pumas no puede dejar de pensar en los problemas porcentuales, José Carlos Van Ranking tiene claro que deben de sumar el mayor número de puntos posibles en lo que reza del torneo para poder salir de dicho problema, no quieren sufrir el próximo año futbolístico. No les inquieta el poder ofensivo de Jaguares, rival al que enfrentarán este sábado, únicamente se concentran en el desempeño que tengan los mismos universitarios. Sí, sabemos que Jaguares es un equipo que ahorita está bien, es muy ordenado, muy ofensivo, pero nosotros también venimos de ganar y vamos a salir con toda la intención de sacar el triunfo allá. Bueno, pues hay que ser muy positivos, ya se ganó el fin de semana pasado y se tiene que ganar este fin de semana de visita.